Mi nombre es Daniel San Palacio, él es mi hermano Harold Palacio, somos hermanos gemelos, trabajamos en una obra de Teatro Carlos Viejo. Venimos desde apartados, cuando nosotros llegamos acá no conocíamos nada de esta obra, sabíamos que llamaban Teatro Carlos Viejo, no tenía forma de nada, hasta ahora que ya se ha estado construyendo, le habíamos visto la forma del Teatro Carlos Viejo. Nuestra labor es sobre protocolo de bioseguridad, estar limpio, los puntos de desinfección y la obra mantener limpia. Y nuestro sueño y nuestra meta es que al ver cómo está quedando ahora, es traer nuestra familia. Como yo tengo mi niña que se llama Isabela, me gustaría después de terminar esta obra, traerla. ¡Gracias!